En el nombre lleva la fama, y las armas en la cortamenta, suerte, suerte amigos blanqueos, al final de la salida, al final de la salida, al final de la salida, una bonita cinta en color amarillo que lleva ese templar, promesa de la familia Echeverría Chul, esta noche, suerte amigos blanqueos, con el zapilote. Todo se va, ahí se va, ahí se va, y por eso que ya, hay lazo buena allá los tiene Santiago, Santiago de la Quilucatán, Mercedes Echevertse. ¿Qué es la palanca? El obvio que se enunciaba esta noche, por el lazo maestro de Santiago de Quilucatán, Santiago de Quilucatán. oye tu! oye tu! es lo mismo! de lo que dice! baila! baila! ahí se haces! se les metamos la fecha de los hermanos de San Rafael por favor! suécteles! ahí se queda el lugar acá! no es nada! no es nada! ¡Viene, campeones! ¡Viene, campeones! ¡Que se peguen! ¡No se peguen! ¡No se peguen los tesores, campeones! ¡Viene a Guantábalos! ¡Dejen las de que salgan para allá, campeones! ¡No se peguen, por favor! ¡Santiago Chanda aquí! ¡Esa que se lleva a la población! ¡No, no, no!